para atendernos, pero nosotros queríamos hacer esta entrevista porque estuvimos de visita por Madrid y nos encontramos con mucho argentino, con mucho argentino laburante, con mucho argentino emprendedor que, bueno, está viviendo allá y que lleva su trabajo. Y bueno, la verdad que a Adrián Varela lo hemos conocido acá en Argentina como dirigente de River, como vocal, como emprendedor, como un grande del deporte. Él es gerente del Depor de Guadalajara, del Deportivo de Guadalajara y presidente del Club Argentino de Fútbol en Madrid, en España. Y por todo eso le vamos a preguntar. Hola, Adrián, querido, ¿cómo estás? Adrián Filinich te saluda. Acá, 8 menos 20, pero allá tarde, che, 12 menos 20 de la noche. Gracias por atendernos. Hola, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte y, bueno, para mí es una alegría tener que esperar hasta esta hora para tener un ratito de charla con un amigo como vos. Qué grande, qué genio. Bueno, yo quiero empezar por el Club Argentino de Fútbol, ¿no? Porque la verdad que me gusta, me causó muchísima buena impresión conocerlo. Pero bueno, ¿cómo nace y cuál es la actualidad del Club Argentino de Fútbol en Madrid, España? Sí, 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 una locura, digamos, como digo yo. Meterme en este lío de crear un club argentino es un desafío espectacular, junto con amigos. Pero la realidad es que se convirtió en una necesidad una vez que llegué aquí a España hace casi dos años y viendo lo que vos mencionabas recién, la cantidad de argentinos que han emigrado del país y han llegado a España en los últimos cuatro o cinco años es tan impresionante que la verdad es que me invadían las ganas de generar un espacio que nos reuniera, ¿no? Que nos encontrara, en el cual nosotros pudiéramos conservar nuestras costumbres, hacer amistades, crear una comunidad, ¿no? Como en su momento lo hicieron aquellos inmigrantes que formaron nuestro país hace más de 100 años y en los últimos 75 el Deportivo Español, el Deportivo Italiano, clubes de inmigrantes que se generaron en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país y que de alguna manera inspiran a este Club Argentino de Fútbol con esa misma intención, vinculándonos a través de esto, ¿no? Del fútbol que nos gusta prácticamente a todos los argentinos, que creemos que lo hacemos bien y creo que Messi y compañía nos han demostrado que el mundo reconoce que lo hacemos bien, entonces, bueno, de alguna manera es también un homenaje a ellos y dejar un hito en Madrid argentino a través del fútbol es para nosotros un sueño cumplido. Te das cuenta que es algo histórico, ¿no? Lo que acabás de crear, lo que acabás de nombrar, además del espaldarazo que te dio la Selección Campeona del Mundo al Club Argentino de Fútbol, estás haciendo historia en España, Adrián. Bueno, eso lo va a determinar la historia, ¿no? Ojalá, ojalá sea un emprendimiento, como vos decías, que pueda generar adhesiones no solo aquí en España, sino también en Argentina y que sea una pasión popular, como sabemos, generar nosotros los argentinos con nuestros clubes de fútbol. Y bueno, aquí a partir de ahora los inmigrantes que vivimos en España tenemos un club de fútbol y creo que ese es el mayor desafío, ¿no? Generar esa continuidad, esa permanencia a través del tiempo que nos trascienda, porque en definitiva las cosas importantes son las que trascienden a los hombres y en ese caso yo seré el iniciador junto con un par de locos más, pero nada más que eso. Ahí iba, ¿no? ¿Quiénes forman parte del argentino de fútbol? Porque yo te presenté como un dirigente de River, un alto dirigente de River, pero hay de todo en el argentino. Hay de Boca, hay de muchos clubes. ¿Quiénes forman hoy parte de los dirigentes y de los jugadores del club argentino de fútbol? Bueno, sí, haces bien la mención porque paradójicamente, viste cómo es la vida, ¿no? El presidente de River, eso que te tiene que quedar claro, ¿no? Pero el siguiente es de Boca, que está muy bien. Primero y segundo, me parece que es el orden natural, ¿no? Y ya quedó grabado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Así que mañana voy a tener un par de represalias por esto, pero... Pero no importa. Pero la realidad es la realidad. Claro. Pero la verdad es que además de nosotros dos, también hay algún otro amigo con el que compartimos gestión, como mencionabas, en el Deportivo Guadalajara, un club de propiedad, un argentino también, de cuarta división del fútbol español, un club muy lindo de la ciudad de Guadalajara, que bueno, estamos gestionando y tratando de hacerlo crecer. Y bueno, nos metimos en este proyecto y de a poco vamos sumando argentinos, que se van sumando en distintos roles, por ahí, acompañando con algún patrocinio, cosa que es muy importante en cualquier emprendimiento, ¿no es cierto?, y ir teniendo solidez financiera, más allá de la planificación deportiva. Y en el aspecto deportivo hemos sumado, además de un equipito español, que siempre es importante tenerlo también, porque tienen su sabiduría y además conocen mucho el terreno, vamos sumando jugadores de España, jugadores de Argentina, por supuesto, que vamos recibiendo residentes acá en Madrid y otros que se van comunicando desde Argentina. Y también tenemos algunos otros internacionales, pues somos un club que no oculta su diversidad y entonces hemos sumado rumano, peruano y bueno, todo aquel que tenga buen pie es sumado al club argentino. Me gustó esto, además de juntar adhesiones desde el punto de vista económico, y de eso sabés y mucho vos, ¿cómo se interrelaciona la parte del esponsoreo con el club argentino y hasta también como gerente del Guadalajara? ¿Cómo amalgamás todo eso? Bueno, mirá, por suerte, a partir de que surgió la idea, que bueno, tiene tan solo cuatro meses, que estamos compitiendo por primera temporada en la Federación Española de Fútbol, desde un comienzo hemos empezado a recibir apoyo de distintos tipos de empresarios, algunos de acá, otros de Buenos Aires, con la motivación de sumarse a colaborar en el club. Y además, paralelamente hemos tenido un crecimiento exponencial en redes, es decir, la idea fue gustando mucho porque creo que, como te decía al principio, venimos de alguna manera a generar un sentimiento propio entre los argentinos inmigrantes. Todos tenemos nuestro club de fútbol en la Argentina, pero al mismo tiempo aquí somos, por ahí nos simpatizamos con algún equipo, pero no somos hinchas en el fondo, como sabemos ser hinchas nosotros. Entonces, el club argentino viene un poquito a cumplir ese rol, y entonces se han ido sumando algunos patrocinadores, y bueno, y también hay otros que van aportando otro tipo de cosas, como puede ser sponsor técnico, fabricantes de camisetas, de pelotas o balones, como se dice aquí. Bueno, entre todos ellos, de todos se van sumando y vamos detrás del objetivo común, que es hacer crecer al club lo máximo posible, llevarlo a un espacio físico en el cual podamos permanecer, no solo permanecer, sino también generar esa mística de club social y deportivo que tienen los clubes en la Argentina, que aquí no es tan fácil de encontrar, y nosotros lo sabemos muy bien, nos gusta, nos reunimos y nos encontramos alrededor de un club de fútbol, entonces eso es lo que vamos a intentar hacer una vez que consigamos un espacio físico en el cual podamos desarrollar todo esto que te vengo a contar. Es más, es más, yo te sumaba a la primera palabra que dijiste vos, que yo me la anoté, que es una comunidad, ¿no? Armaste una comunidad con el Club Argentino de Fútbol, y lo estás llevando a cabo también en el Depor, porque veo como los chicos chiquitos del Guadalajara van a ver el estadio, y van a ver cómo juegan los más grandes, entonces estás haciendo sinergia, ¿no? Entre los más chiquitos y los que juegan quizá profesionalmente, y esto de crear la comunidad crea lazos para toda la vida, ¿no? ¿Dónde estás jugando? ¿Tienes el lugar físico el argentino? ¿Por qué el granadero? ¡Ay, tengo tantas preguntas, Adrián! Primero vayamos por la del espacio físico, y esta comunidad, ¿hay un barcito para sentarse, charlar, compartir? ¿Hay un comedor? ¿Hay, no sé, el galpón de algún lado? Pues puede ser el galpón de los de Apple, ¿viste? Que empezaron en un galpón y terminaron siendo lo que son. Mirá, si vamos a terminar como Apple, limpio el galpón, o acepto que venga con Murciélago, lo que sea, no hay ningún problema. Pero, no, todavía no tenemos justamente lo que te hacía referencia, que nosotros tuvimos que comenzar a competir en septiembre, no nos quedó otra que salir a alquilar un campo de fútbol, un campo de juego donde poder entrenar y jugar nuestros partidos locales. Eso sucedió en la ciudad de Cala de Henares, a unos minutos del centro de Madrid, una ciudad preciosa en la cual nos encantaría quedarnos. Pero, al mismo tiempo, no es tan fácil encontrar un espacio físico donde generar este tipo de actividades que mencionabas, como puede ser juntarnos a jugar al truco, o mirar los partidos tanto de la selección argentina como los partidos de nuestros equipos, de los cuales somos hinchas en la Argentina. Digamos, esa sociedad, ¿no es cierto?, alrededor de nuestro sentimiento futbolero que es tan característico nuestro y no es tan fácil de encontrar. Entonces, estamos detrás de la búsqueda de ese barcito al lado de la cancha donde nos podamos reunir. Y el español es así de vivirlo con la pasión racional, algunos irracionales que no los queremos, pero ¿cómo es el español en cuanto a la afición? Bueno, como bien decías, ellos tienen una pasión más moderada, en términos generales, más racional, lo cual tiene un costado muy bueno, porque es lo que vos decías, no llegan a los extremos lamentables que muchas veces llegamos nosotros, pero al mismo tiempo son admiradores de esa sangre caliente que le imprimimos nosotros a cualquier cosa, y más cuando se habla de fútbol. Son admiradores de eso, no solo lo admiran, sino que intentan estudiarlo, ver cómo hacemos para ser tan pasionales, que se nos vaya la vida en un partido de fútbol. Y bueno, no es tan común encontrarlo, no diría solo en España, sino en el resto del mundo. Por suerte, gracias a River, he tenido oportunidad de viajar mucho, y sinceramente es un, no por hablar bien de los argentinos, porque tenemos muchas cosas buenas para hablar, pero también muchas malas, pero esta en particular, el tema de la pasión nuestra, es característica y es admirada, yo te diría, en el mundo futbolístico, en todo el mundo. Sí, sí, sí. Y de a poquito, de a poquito les vamos imprimiendo un poquito de pasión. Y de, la tiene, el español es un amante del fútbol, y es muy, muy buen catador de fútbol, tienen un fútbol excelente, bien organizado, y la verdad que están muy bien. El fútbol español es admirable. En dos oportunidades nombraste la palabra organizar y organizado, ¿no? Veo que te llega esto de hacer algo bien organizado, bien planeado, utilizaste la palabra comunidad, y yo te voy a sumar una, que cuesta, identidad, ¿no? Por eso me gustó lo del granadero, y ahí viene mi pregunta. Tenés que crear una identidad donde no la hay, o donde hay Riverbock argentino, la selección argentina, donde hay muchas identidades en el medio. ¿Cómo juega el granadero y cómo se va creando esta identidad, Adrián? Bueno, qué bueno, qué buen punto que tocaste, porque es, desde mi punto de vista, es esencial, es la esencia del club argentino de fútbol. Es justamente aunar una identidad en la que todos nos sentimos representados, y más allá de que seas de River, de Boca, o del club que seas, somos argentinos, claro, y en ese sentir argentino creo que el granadero es un simbolismo que no ha perdido prestigio, si querés, en nuestra sociedad, donde tantas cosas pierden prestigio permanentemente, y los granaderos, el granadero de San Martín te hace referencia al general San Martín, a nuestro prócer más importante, creo yo, un cuerpo de ejército creado por el general San Martín, y hay una mística detrás del granadero que, de alguna manera, nosotros queremos recuperar, reivindicar. Que siempre defiende la casa de gobierno, ¿no? Los granaderos lo vas a encontrar en la casa de gobierno, entonces es como aglutinar a todos los argentinos con ese nombre. Y sí, es un simbolismo muy fuerte para nosotros, fuera del país se siente más, la gente cuando nosotros, cuando los emigrantes del país solemos sentir mucho más fuerte ese tipo de cosas, ese tipo de simbolismos, y yo creo que eso ha despertado también eso, justamente, esa necesidad de acercarse y de estar alrededor del granadero, y me parece que es muy bonito eso que se está generando entre el argentino que vive en España. Escuchame, ¿y cuál es el próximo paso? Empecemos por el Club Argentino de Fútbol y por el Depor y por último por el tuyo, ¿no? ¿Cuáles son estas etapas de crecimiento del club? Bueno, el Club Argentino en términos deportivos ha iniciado su campaña con dos equipos, un sub-19 y un equipo mayor, son los dos planteles que hemos logrado conformar para poder empezar a competir, la idea futuro es tener todas las divisiones inferiores, esto viene acompañado de lo que te mencionaba recién, que es la necesidad de conseguir un campo de juego o un espacio físico deportivo que tenga del que podamos disponer más tiempo pero la idea es al igual que los clubes en la Argentina crear todas las divisiones inferiores del club es decir que todos los chicos sean argentinos o no puedan venir a aprender a jugar al fútbol con la metodología argentina y si Dios quiere en algún momento representar al club argentino en primera división si me preguntás el sueño máximo que yo tengo es poder verlo jugar en la más alta categoría posible si es en la liga sería un sueño espero verlo estoy un poquito grande por ahí me quedo corto con la edad pero si eso fuera a ocurrir después yo estaría satisfecho igual eso es el aspecto deportivo qué lindo sueño qué lindo sueño ojalá acá vamos a apostar para eso también como siempre y del Guadalajara no que sueño pero cuál es el próximo paso deportivo bueno el Deportivo Guadalajara es un club con 76 años de historia con una afición muy importante en la ciudad de Guadalajara es el club de la ciudad es un sentimiento muy fuerte y la verdad que para nosotros ha sido todo un desafío gestionar ese sentimiento en una etapa del club que venía muy mal y lo hemos logrado recuperarlo y hoy es un club en crecimiento que si bien está en la cuarta categoría es un club que merece estar más arriba y yo creo que en poco tiempo va a lograr algún ascenso y yo creo que puede volver a los primeros planos del fútbol español como ha sabido estarlo hace una década aproximadamente y es un club con un potencial de crecimiento muy importante que ha recuperado su cantera un trabajo en la ciudad de captación de chicos muy interesante es una gestión que nos hace sentir muy orgullosos y a pesar de no haber lógicamente no haber nacido en Guadalajara estamos muy estamos muy identificados con el club y con su afición y yo creo que es un club que va a dar mucho que hablar en el futuro en el fútbol español claro que sí apostamos a eso apostamos a futuro apostamos a que este intercambio hoy sea solamente el comienzo que podamos ver el crecimiento la continuidad y para la próxima charla no para hoy me gustaría que que te extiendas sobre un una palabra o una expresión que dijiste el estilo del juego de fútbol del argentino ¿no? creo que tiene un estilo de juego argentina y es diferente y vos lo ves en la cancha cuando ves a España Italia a Brasil mismo ves que juega diferente el argentino y en Argentina se juega diferente al fútbol y me parece que está bueno que planteemos esto para alguna otra salida para que nos sigas contando cómo avanza esto y a profundizar en eso en la afición en cómo sigue queremos seguir consiguiendo la cancha del granadero y el estilo de fútbol ¿no? argentino característico porque ya son tres campeonatos mundiales ya no es casualidad ¿no? que hayamos conseguido esto no en absoluto y además es un estilo de juego que también es muy reconocido en el mundo que tiene que ver con la entrega a todo o nada estamos muy acostumbrados a eso más allá del talento o no que tengan nuestros jugadores hay una característica que es reconocida que es la entrega la garra en cualquier circunstancia de juego ganando perdiendo un argentino te da una garantía de entrega total y eso también es reconocido y yo creo que el club argentino puede también ser un hito en ese sentido porque el fútbol español está lleno de talento y de como te decía de buena organización y demás y de un juego que está asociado también a esa organización más allá del campo de juego pero nosotros le podemos imprimir una pasión que le va a poner un poquito de picante también Adrián Varela pasó en el programa agradecerte por este primer contacto un símbolo del argentino nombraste vos una garantía de entrega total para mí eso es la persona que acabamos de entrevistar que es Adrián Varela una garantía de que van a salir las cosas y que va a dejar todo y te sumo una más transpirar la camiseta eso es bien de nuestro país Adrián muchas gracias no no por favor gracias a vos te mando un gran abrazo y a todos los argentinos allá y bueno muchos éxitos en este en este nuevo ciclo gracias gracias Adrián abrazo grande abrazo y nosotros cerramos el programa